Hola, mis queridos amigos de Radio María y a donde puedan llegar estas palabras. Hoy vamos a mencionar un fenómeno que se vive con bastante frecuencia en nuestro tiempo, para bien o para mal, las marchas. El resumen, para que sepamos qué terreno estamos pisando, el resumen es este. Organizar marchas es un buen negocio. Y es un buen negocio porque pone en aprietos a las instituciones y, por consiguiente, trae dividendos en términos sociales, psicológicos y políticos. Miremos un poco por qué es así y por qué las marchas son un instrumento tan poderoso para que no nos manipulen. Hay un beneficio psicológico en las marchas. La mayor parte de los ciudadanos, hombres y mujeres de nuestro tiempo, sentimos que nuestras opiniones individuales valen poco. En la inmensidad de una población de tantos millones, ¿qué puede importar lo que yo crea, lo que a mí me guste, lo que yo prefiera? La marcha, en cambio, tiene un contexto psicológico muy potente. Al unirte a centenares, probablemente a miles de personas, de repente sientes que eres fuerte. De repente sientes que el futuro está abierto también para ti. De repente sientes que las cosas de verdad pueden cambiar y que se puede hacer algo, además de lamentarse, que es lo que uno hace con tanta frecuencia. Por eso las marchas tienen un efecto psicológico muy potente. Las marchas tienen también un efecto social. Dan cohesión, precisamente, por el efecto psicológico ya mencionado. Hacen visible a un determinado grupo. Por ejemplo, si se hace una marcha en la cual se está hablando sobre educación, un tema del cual yo no sabía nada, de repente aparece ante mis ojos. La visibilidad social de la marcha hace que inevitablemente sea registrada por los medios de comunicación, y una vez que es registrada, podemos decir, ya existe socialmente. Algo que indudablemente es una gran ganancia. Pero la principal ganancia está siempre en el plano político. Podemos decir que una marcha es un desconocimiento, quizás pacífico, quizás agresivo, quizás oportunista, pero es siempre un desconocimiento a las instituciones. Toda sociedad, todo Estado, tiene mecanismos de reforma. Por ejemplo, si uno mira la Constitución Política de Colombia, se da cuenta que hay un mecanismo de reforma a través de los poderes establecidos, a través de las instituciones. Por ejemplo, hay un proceso que se llama proyecto de ley. Una vez que es estudiado y aprobado, y ha hecho el recorrido previsto por la legislación colombiana, ese proyecto de ley supone un cambio. Pero cuando la gente se lanza a la calle, lo que está diciendo es que ese proceso les parece lento, o les parece viciado, o les parece ineficiente, y en cualquier caso lo van a desconocer. El desconocimiento institucional, que es un ingrediente muy importante en las marchas, pone inmediatamente en jaque a quienes son cuestionados, es decir, a las instituciones. Porque entonces, si apruebo la marcha, pues su voz se amplifica. Cualquier intento de limitar la marcha será inmediatamente filmado por celulares, será llevado a redes sociales, y servirá para presentar al gobierno, para presentar a la institución, como simplemente una fuerza represiva, autocrática, egoísta, y todos los demás adjetivos. Este discernimiento, entonces, sobre las marchas, es algo muy importante, y es algo que está faltando, me atrevo a decir, en la formación política de muchos jóvenes. Y por eso, aunque hay usos legítimos de las marchas, yo mucho me temo que muchas personas estén siendo manipuladas. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!